Hola a todo el mundo, soy Akitain y estamos en una batalla más de aventura con Gurzak. Y en este caso vamos a ir de abajo arriba, así que la siguiente, el callado de hueso. Vamos a darle. El paso del fuego negro es un lugar mítico, no solo ha sido el escenario de muchas batallas. En sus laderas hay horadados muchos antiguos salones enanos y mazmorras olvidadas. Estas catacumbas ejercen una atracción irresistible para todos aquellos aventureros en busca de riquezas y reliquias perdidas. Y un grupo de esas características ha salido a la superficie para toparse con el ejército de Gurzak, concentrándose en el paso. Entonces, conseguir la cabeza de Gurzak y llevarla hasta el trono imperial sería una gran recompensa. En consecuencia, los héroes deciden atacar, pero no son tan tontos como para pensar que podrán con esta horda ellos solos. Lucharán mientras un ejército imperial se acerca a toda velocidad por detrás. Bueno, pues ya nos están diciendo que un ejército imperial viene por detrás. Tienen un gran plantel de personajes y bueno, vamos a comenzar batalla. Bueno, pues nosotros empezamos aquí y el ejército imperial aquí. Nos han dicho que va a haber ataque por detrás, así que hay que llevar cuidado. Vamos a poner a los goblins en primera línea. A los orcos normales en segunda. Ya que todos estos llevan escudo. Y a los orcos negros más detrás porque no llevan escudo. Toda esta línea son toda infantería, vale. Los trolls van a ir por los laterales y les vamos a dar el control 5. Gurzak va a ir entre los orcos negros y luego vamos a tener los arqueros goblins por aquí. A ver, la araña. La araña va a ir ahí. La araña va a entrar en el control 5. Los arqueros orcos detrás, ya que son más grandes, pueden disparar por encima de las cabezas bublins y tiene un poco más de alcance. ¿Veis? Y no hace falta hacerlo en una sola línea. Creo que así son más controlables. Les vamos a dar el 4 a todos los arqueros. La catapulta. No llega por aquí. Va a tener que avanzar un poco. Y vamos a ver. Estos son grandotes. Estos tienen contra grande. Y penetración de armadura. Y esto es solo penetración de armadura. Y esto es penetración de armadura. Vale. Bueno. Toda la gallería. Van a ir así. Les vamos a poner el 2. Y estos van a ser los que defiendan la retaguardia de cuando lleguen las tropas imperiales. Gurzaj. El 1. El carro. El 3. Y la catapulta, pues el 6. Comenzamos batalla. Todo esto hacia adelante. La catapulta también. Por cierto. Creo que no tienen... Creo que no tienen... No sé por qué se me mezclan ahí todas las unidades, tío. Alabarderos, lanceros, espaderos, arcabuceros. Espaderos... Vamos a dispararos a labarderos. Creo que ellos no tienen artillería. Así que de momento... Hay que controlar porque... Como es legendaria, no tenemos minimapa. Y vosotros por aquí. No entiendo por qué se me mezclan todos. A ver. Los goblins... Delante. Los arqueros. Detrás. Bloqueamos grupo. Para que vayan así. Bien. Se mueven. Y lo que vamos a hacer va a ser ponerlos... Por aquí, por el lateral. A los arqueros. Venga. O incluso por aquí, mejor. Venga. Por aquí. Venga. Y por detrás no viene nadie todavía. Perfecto. Estos que avancen... Sus personajes. Ah, vale. Hay que matar a los... A los personajes. Hay que matar a los personajes. Pues vamos a coger los trolls... Y los... Porque van a estar reforzándose hasta que los personajes mueran. Los trolls van a ir junto a la araña. Y les vamos a dar un nuevo grupo. La infantería... Eh... Los troll y la araña les damos un nuevo grupo. Y la infantería que se acerque... Que... Va a cargar. Bien. Vosotros hacia atrás. Venga, trolls. Vamos, 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 vamos. Esquivar. Esquivar a todo esto. Y vamos a ir a por sus personajes directamente. Aquí estos. Gurza que se mantenga por aquí. Lanzamos. Allá vamos. Venga, venga, venga. Por aquí. A por sus personajes. Vosotros por aquí. Muñeco del cretino no llega por aquí. A esto mismo. No, le ha salido una difunción a este. Mejor. Y los monstruos a por los personajes. Venga. Si no, no van a parar de reforzarse. Y vamos con la caballería. Bien. Estos recibiendo su daño. Estos. Que disparen por aquí. ¿Esto qué es? Caballeros del imperio. Bueno. Pues caballeros del imperio. Toda nuestra caballería. Venga. A por esos caballeros del imperio. Gurza. De momento. No hace falta lanzar hechizos. Caballería. Os necesitamos por aquí. ¿Estos qué son? Espaderos. Los esquivamos. Venga. En serio. No. No vais a matar a sus personajes. Esquivad a esos espaderos. Por favor. Y vosotros moveis un poquito. Venga, hombre. Araña. Mata a los personajes, hombre. Madre mía. Trolls, 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 trolls. Venga. Vale. Cae uno de sus personajes. A por este. O está cayendo, por lo menos. Eso parece. Y toda la infantería. Venga, que venga. Que venga. Que venga por aquí. Y gurzas también. Estos trolls, que vayan por aquí. Venga. Este general es duro. Gurza. A su general, por favor. Venga, venga, venga. Madre mía, que duros son estos personajes. De esta gente. No puede ser. Venga, por aquí. Venga, su general, su general. Madre mía, aquí me están reventando. A ver, reventar a ese, hombre. Deberías de poder reventarlo. Vale, por aquí, bien. Esos que nos acerquen. Y allá vamos. Venga. Muy bien. Venga, proyectiles por aquí. Todos vosotros. Venga, deberíais poder con ese. Madre mía, este está a tope, este hombre. Vamos a subir a la araña. El cuerpo a cuerpo, que le haga más daño. Esos caen. Bien. A la pelota. Venga. El héroe suyo huye. Ese está rodeado. Y el general está rodeado. Y no vienen más refuerzos. O sea, que tampoco hacía falta... A lo mejor es porque hemos matado a uno de sus personajes. Tus guerreros huyen, dice. Sí, los troll. Todo esto. Madre mía. Vamos a traer aquí a los proyectiles. A ver si con proyectiles le quitamos a esos. Por el general este, el Ruppel Ralph, este es duro de narices, eh. Estos disparan como granadas. O sea, le han cambiado el disparo, fijaos. ¿Veis? Tiran granadas. Eso es nuevo, eh. Vamos a darle... A este... Un muñeco. Venga. Y todos los proyectiles... A ese. Bien de amor. Y el guaj. Venga. Bueno, el guaj no. El allá vamos. Madre mía, pero si... Es el general este el que lo mata todo. Gurzak, tú no entres al combate. ¿En serio? ¿En serio? Increíble. Lo de esta gente es increíble. Pero, colegas... Ah, es un archilector. Madre mía. ¿Cómo aguanta? Pues nada. Aquí estaremos. Venga. Les vamos a dar un poco rápido. Esto ya está... Está finiquitado. Son indesmoralizables aquí los tíos. Fijaos el daño que le ha hecho a la Ragnarok el tío este. No está chetado ni nada. Madre mía. Y vosotros, por favor, no me hagáis fuego, amigo. Increíble. ¡Bien! ¡Hombre! Venga. Vamos a por estos que quedan. Allí. Vosotros, dejad de disparar. Hacerme el favor. Venga. Vamos a lanzarle algún muñeco al cretino para bajarles la vida. Venga. Por aquí también. Los orcos negros. ¿Por qué no atacáis? Ah, ahora ya estos contra los bichos gordos ya sí que no tienen nada que hacer. Bien. Estos no son archilectores. Y muerto. Ya está, ¿no? Joder, qué duro era el archilector ese. Finizamos la batalla. Y nada. Aquí veis. Tampoco os he hecho tantas bajas. Pero cómo aguanta el tío. Madre mía. Cómo aguantaba. Y bueno. Pues. Aquí está. Esto es todo lo que venía de refuerzos. En serio. Y no lo he visto. ¿Dónde estaba esto? Esto ha sido lo que nos he enfrentado al principio. Y supuestamente estos son los refuerzos. Pero no he visto todas estas tropas. ¿De verdad han salido estas tropas? Yo no las he visto. A lo mejor es porque hemos matado muy rápido a algunos de sus personajes. Y matando a uno de sus personajes ya separaban los refuerzos. Seguramente sea por eso. Y por eso ha resultado bastante sencillo. Por ese motivo. Porque hemos matado tan rápido a sus magos. Que han sido los primeros que han caído. Que sus refuerzos se han parado. Por lo que prácticamente solo han entrado lo que son la parte de la caballería. Porque yo todo esto no me suena haberlo visto. Y si lo habéis visto y ha muerto bajo nuestras hachas. Pues decídmelo en los comentarios. Porque yo por lo menos no me he enterado. Y nada. Bueno. Hasta aquí esta batalla. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.